Versus. Alimentos refinados versus alimentos integrales. Alimentos refinados. Estos alimentos no contienen nutrientes útiles para el organismo. Poseen calorías obsoletas o vacías, sin ningún tipo de valor añadido, que solo ayuda a engordar a las personas que los consumen. Contienen aditivos, colorantes y presentan cargas e índices glucémicos altos, elevando así los niveles de azúcar en la sangre. Los alimentos refinados más consumidos son azúcar, pan, arroz blanco y pastas. Alimentos integrales. Los productos integrales contienen los nutrientes que el organismo necesita para funcionar correctamente. Consumir de manera habitual alimentos integrales ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y distintos tipos de cáncer. Estos alimentos son ricos en fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, que ayudan a inhibir la oxidación de las células. Los alimentos integrales pueden ser trigo, cebada, arroz integral, maíz, avena, centeno y quinoa.